Bueno, acabamos de ejercer nuestro derecho político constitucional al sufragio. Invitamos todo el pueblo de Venezuela a que salga a ejercer su derecho político del sufragio. Muy sencillo, muy rápido. Es importante seleccionar los 2.459 concejales y concejalas, que son los líderes sociales y políticos que están más en contacto con las comunidades, para elaboración de proyectos, para articular las necesidades del pueblo. Por eso es importante el derecho de todos los venezolanos y venezolanas a ejercer el voto. La seguridad está garantizada. 2.134 cuadrantes de paz articulados con el Comando Estratégico Operacional para garantizar la paz. Estamos seguros que esta noche, cuando se sepan los resultados del órgano rector, triunfará la paz.